¡Qué buena salsa, brothers! Están dando palos, golpes, bofetones, puños y empujones Allá en la Galera Tere, Galera Tere, Galera Tere Aquí dentro es otro mundo, porque no existe el derecho Te acusan cada segundo, si tú eres de pelo en pecho Yo vi pasar a turquito, con la cara ensangrentada Y con la nariz partida, dicen que andaba Matías Camino a la enfermería, se llena la enfermería Galera Tere, Galera Tere, en la injusticia de la justicia Es el martirio del ser humano Es corrección lo que necesitan Y lo atropellan de palo en mano Allá en la Galera Tere, Galera Tere, Galera Tere Están dando palos, golpes, bofetones, puños y empujones Allá en la Galera Tere, Galera Tere Y se ha formado un revolucosa buena, te lo digo Allá en la Galera Tere Y se que vieron a turquito, ahí botando sangre por los viejas, tú eres Puño bofetones, palo, allá en la Galera Tere Y ahí llevan al pobre Matías, que camina a la enfermería. Un yo lo peco mi palo, allá en la Galera 3. Y dicen que cortaron al lecho, cuñe no saben con qué. Un yo lo peco mi palo, allá en la Galera 3. Música Bueno Nelson, tócalo un solito ahí a mi gente de Guavate, el Limón, el Oso Blanco y Bayamón, para que se pongan a gozar de verdad. Música Música Ay, pero mira cómo dice, ayer la Galera 3. Se ha formado un salvafuera, ayer la Galera 3. Y nadie, 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 nadie se explica por qué. Ayer la Galera 3. En vez de hacer las cosas como Dios manda, las hacen al revés. Ayer la Galera 3. Música ¡Qué buena salsa, brothers! Allá en las montañas, vive Pancho el Loco. ¡Salsa, brother! Música Música No tiene amistades, no conoce a nadie, solito está. Solito está, solito está, solito está, solito está, en soledad. Música Tiene mongoses, se pone a tocarlos por la madruda. Música Nadie lo molesta, no tiene problemas, ¡qué felicidad! Música Música Solito está, solito está, solito está, solito está, solito está, en soledad. Música Sin mi bongo no vivo yo, sin mi bongo no vivo yo. Música Si mi bongo no vivo yo, en las montañas te vivo yo, caballero. Música Sin mi bongo no vivo yo, sin mi bongo, sin mi bongo no vivo yo. Música Si quiere marachar, si quiere marachar con mi bongo, sin mi bongo no vivo yo. Música 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 Soledad, 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 soledad la que yo tengo caballero, sin mi bongo no vivo yo. Mi bongo, mi bongo, mi bongo, mi bongo no vivo yo, sin mi bongo no vivo yo. Música 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 Si la loquera no se cura, 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 si mi bongo no vivo yo. ¡Qué buena salsa, brothers! ¡Qué buena salsa, brothers! ¡Qué buena salsa, brothers! Prepárate, mamacita, que lo que traigo es salsa. ¡Qué buena salsa, brothers! 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 ¡Qué,軽, הר, Bingos! ¡Qué,軽,轟, 역, quadri! ¡Qué,軽,轟,dade,轟,轟,轟,轟,轟,轟,轟,轟,轟! Yo no quiero compromiso, calle, calle, horror, rico Fiela, brava, ven, ven a comerme Fiela, brava, ven, pero ven pronto Fiela, brava, ven a eliminarme Fiela, brava, ven Fiela, brava, ven, ven a comerme Fiela, brava, ven, me sé proteger Yo te lo aseguro, ven a llevarme Si tienes poder Fiela, brava, ven, ven a comerme Fiela, brava, ven, pero ven pronto Pajarillo, ven a eliminarme Oye, fiela, ven Fiela, brava, ven Ven a comerme Fiela, brava, ven Fiela, brava, ven, ven, ven Fiela, brava, ven, ven, ven Fiela, brava, ven, 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 ven Fiela, brava, ven, 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 ven Fiela, brava, ven, 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 ven Fiela, brava, ven, 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 ven Fiela, brava, ven, 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 ven Fiela, brava, ven, 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 ven Fiela, brava, ven, 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 ven Fiela, brava, ven, 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 ven Fiela, brava, ven, ven, ven Fiela, brava, ven, ven, ven Fiela, brava, 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 ven Fiela, brava, ven Fiela, brava, ven Que buena salsa, bro Ven y ven y ven 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 Ven a comerme Ven y ven y ven No me vas a eliminar Ven y ven Déjame vivir tranquilo Ven y ven Si sigues contando cuentos Ven y ven Te juro te vas a pesar Ven y ven y ven Yo tengo un santo potente Ven y ven Óyeme diablo Ven y ven y ven Ven y ven y ven Ven y ven y ven Salud, saldamos Oye la voz del pueblo Tiene valor, valor, valor Y mucho más Tiene valor, valor, valor Y mucho más Al buscar el mañana Entre quemada basura Yo oigo la amargura Que sale de tu ventana Hoy el agua del pueblo Tiene valor, valor, valor Y mucho más Tiene valor, valor, valor Y mucho más Cuando el bacalao cambiaron Por hamburguesa y coca cola Tus bellas amargura Tus bellas amapolas En la nieve marchitaron Los sangrifríos reclamaron Esa gente no es de aquí Y yo que reconocí El veneno en la jugada Por la puerta cerrada A la brava me metí Oye la voz del pueblo Tiene valor, valor, valor Y mucho más Tiene valor, valor, valor Y mucho más Cuando mi cantar oyeron Se dieron de mi mensaje Algunos le dio coraje Pero otros comprendieron Uno a otro se dijeron Ese sí tiene razón Hace falta compasión Falta ser consciente Pa' defender nuestra gente Con valiente corazón Oye la voz del pueblo Oye la voz del pueblo Escúchala Oye la voz del pueblo Apréndela Compréndela Oye la voz del pueblo Atiéndela Oye la voz del pueblo Tiene valor ¡Qué buena Salsa, brothers! ¡Salsa Brava! ¡Oyela! 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 Que la voz de pueblo Oye la voz de pueblo Escucha la voz de pueblo Aprende la voz de pueblo Comprende la voz de pueblo Acepta la voz de pueblo ¡Oyela! Que tiene valor ¡Oyela! Tiene valor Tiene valor Oye la voz del pueblo Comprende la voz del pueblo Asciende la voz del pueblo De los olvidados De los maltratados De los abusados Óyela, óyela Tiene valor Tiene valor Óyela, óyela Oye la voz del pueblo Tiene valor, valor, valor Y mucho más Tiene valor, valor, valor Y mucho más Al buscar el mañana Entre quemada basura Yo oigo la amargura Que sale De tu ventana Bienvenidos a la máquina del sabor Bienvenidos a la máquina del sabor Marlon Hitler Salsoteca Marlon Hitler Salsoteca Hace tiempo que no duermo Tú ves Porque estoy pensando En ti Y es lo mucho Que te quiero mamá Y tú no me quieres a mí Muchas mamis Que me invitan Tú ves Pero yo Me muero por ti Ay, no me hagas sufrir Tanto mamita Ay, mamacita No me hagas Padecer así Ay, ay, ay No me hagas Padecer así Ay, ese mozo Trae las copas No hay vida Que me quiere Emborracha Ay, ay, ay Pero que Ay, ay, ay No me hagas Padecer así Porque en mi vida Si hay dos Tras de aquella Que no supo Mi amor Nunca apreciaba Ay, ay, ay Ay, pero que Ay, ay, ay No me hagas Padecer así Ay, no me hagas Tortura china Mamita, no Por favor Ay, pero que Quítate la ropa Y ven y monta Mi caballito Mira que tal El mansito Para ti Hola Al bóntico Caballero Posa Ay, pero que Ay, no, no Ay, ay, ay Ay, pero que Ay, ay, ay Venga pa' de ser Ay, mamita Ay, dame tu cosita Oye, mami Pero quédame Dame Quédamela Ay, ay Porque una vida entera Porque una vida entera Mi santa morena La ropa contigo Yo quiero bailar Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita Ay, perfecta De la ropa Ay, mamita Qué buena Salsa Se formó la rumpa Antela En casa de Ñamre Y cuando llegaba Estela También tocaban Bembé De mulata Pasandunga De esa mulata Merced Viva la rumba Que viva el Bembé Que viva Estela Y también Ya Merced Se formó Se formó Se formó La rumba Antela Se formó Se formó Se formó La rumba Antela Se formó Se formó Se formó La rumba Antela Un chorizo Una maqueta A una vieja cocinera Se formó Se formó Se formó La rumba Antela Se formó Se formó La rumba Antela Deña Merced Pero llévate a Manuela Se formó Se formó Se formó La rumba Antela La rumba Deña Merced Deña Merced Deña Merced La rumba La rumba Deña Merced Te amo La Rumba Antera La Rumba Antera Ven, 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 ven caballero, ven y baila con mi adela Se formó, se formó, se formó la Rumba Antera Cuando allí llegó Manuela Se formó la Rumba Antera Se formó la Rumba Antera Se formó la Rumba Antera Se formó, se formó, se formó Si quieres bailar y vacílale el bembé, ven a casa de Manuela. Se formó, se formó, se formó la rombastera. ¡Gracias por ver el video!